María, hoy, bueno, ya pasó un tiempo de tu divorcio, ¿no? ¿Cuánto pasan? ¿Diez días? Y para los famosos, diez días es un montón. Este es un detalle, Luis, con respecto al divorcio, porque María me estaba contando que no está divorciada todavía. Eso, escuché recién, por eso iba ahí. ¿Cómo? ¿Cómo sería esto, María? Explícalo. Firmamos las dos partes, pero todavía no salió el divorcio. ¿Todavía no salió el divorcio? ¿No salió? O sea, que todo lo que salió en todos lados, que ya estaban divorciados, y todo eso no está bien, digamos. A ver, estamos divorciados por haber firmado, pero el juez todavía no lo determinó. No lo tolgó. Legalmente, claro, no estamos. ¿Y cómo te sentís vos, María? ¿Cómo lo viviste vos, como un fracaso? ¿Cómo lo vivís lo que pasó con Matías? La verdad que muy triste, porque yo esperaba otro final y me imaginaba otra cosa para nosotros dos. Pero ahora solamente queda seguir adelante y llevarlo como se puede, creo que los dos. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con Matías Ale para ponerle de acuerdo? Porque al principio, burlando, tu abogado quería la nulidad. La nulidad del matrimonio y después acordaron entre ustedes hacer el divorcio. ¿Hablaste esos días con Matías? En realidad, yo había pensado en la nulidad al principio, porque fue lo que la madre de Matías quería. Desde un principio, ella lo quiso. Ah, la madre de Matías. Entonces, claro, cuando a él apenas cae internado, ella quería eso. La nulidad. Entonces, claro, yo quería seguir con lo que ella había pedido. Después, cuando me di cuenta y tomé conciencia realmente de lo que implicaba para él, dije, no, quiero el divorcio. O sea, opté por el divorcio a los dos. ¿Qué implicaba para él? ¿Qué implicaba? Y lo tiene que ver un profesional. Claro, pericia psicológica. Claro, no, no, no. Exponerlo a esa, al estudio, claro. Estaba en uso de sus facultades mentales. Claro, claro, claro. Entonces, divorció, que era lo más rápido que podía salir. Y desde ese día, no volví a hablar más con él. Nunca más hablaste con él. No se vieron las caras tampoco, porque firmaron por separado el divorcio. Así es. María, con respecto al tema de que incluso lo dijo esto burlando, que ustedes eran medio de una pareja que nos viene mintiendo hace mucho tiempo. Dijo, es toda una mentira. Es toda una mentira. Eso, ¿cuánto de verdad hay en lo que dijo burlando? Que ustedes estaban separados. No solo hace mucho, sino casi desde que nos casaron. Perdón, dijo que se habían separado prácticamente... En diciembre. 15 de enero, punto como fecha. Antes del episodio o después del episodio de los 15 de enero. Antes de conocerse, más o menos. O sea, ¿eso es verdad lo que dijo o dijo cualquier cosa burlando? No, tiene algo de verdad. Fue en enero. O sea, ¿cómo, cómo? En enero. En enero. El 15 de enero, esa es la fecha que él dio, exactamente. Yo viajo a Carlos Paz el 15 de enero y había pedido el divorcio. Ajá. Ah, me dio. Y lo que hicieron entonces, no sé si ya fue previo o posterior, porque la verdad que estoy mareada en los tiempos, ese encuentro entre Matías y vos en un auto, en Carlos Paz. Fotos de caras. Con fotos, exacto, una producción fotográfica donde mostraban su amor. Vos sentás en el living de este ser show. ¿Qué podés decir respecto a eso? Porque ese de enero ya estaban separados. Yo creo que en su momento lo voy a hablar a todo y voy a responder a todas las preguntas que se hicieron todo este tiempo, pero sí te puedo decir que el 15 de enero yo viajé con un divorcio que le había pedido y cuando él viaja para San Valentín, yo volví a apostarle a la relación y al amor. Pero, ¿qué provoca la separación? ¿Qué es lo que rompe la pareja, digamos? ¿En qué momento se rompió esa relación? Los días que él estuvo en Carlos Paz conmigo, que digo, bueno, voy a seguir apostándole a él, a la pareja. Iba todo muy bien y cuando él se vuelve, volvió a hacer todo más de lo mismo. Pero, ¿por qué te vamos a creer ahora, gorda, si la otra vez nos negaste esto a muerte? Dijiste, no estamos separados ni nada. Es que ese es el tema, es el que ahora, ¿cómo me hace creer la gente? Y claro, pero ¿por qué? Si todo este tiempo de mentiras y desmintiendo, por eso realmente el día que me sienta yo más segura y preparada, me voy a sentar a contar desde el día uno toda la verdad, tal y como fue, para que no se sepa todo y no quede ninguna duda. Todavía no sabemos todo, no, 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 hay muchísimas cosas que todavía no se saben.